La Siete Ay mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente y yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriar Las siete ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar y es cuento de no acabar, porque el chiquito es un llorón que siempre sale con esta canción Ay mamá, mira esta María, siempre trae la leche muy fría yo así no la quiero tomar, que la vuelva a calentar Las siete ya van a dar El niño va a merendar, las siete van a sonar y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción Ay mamá, esto tiene nata La sirviente es una lata Yo así no la quiero tomar, que se la lleve a colar